Música Cerca de 22.000 cartageneros y cartageneras si tenemos en cuenta los 77 centros escolares de infantil y primaria y también escuelas infantiles que tenemos en nuestro municipio que como digo hoy inician la vuelta al cole en concreto las 11 escuelas infantiles los 66 centros infantiles y de primaria que tenemos 52 de ellos públicos hemos venido con el ánimo además de no entorpecer mucho porque el primer día ya sabéis que el día de estreno es un día de nervios y de mucha organización no queríamos entorpecer demasiado pero sí que queríamos felicitarles, desearles suerte y en tercer lugar ponernos a su disposición para cualquier cuestión que consideren que desde el ayuntamiento podemos abordar para mejorar la calidad educativa de nuestros menores la calidad educativa y las necesidades de la comunidad educativa sobre todo decir también que hoy es un día en el que con la policía local se realiza un gran despliegue en cerca de 20 centros que están en zonas de peor accesibilidad donde hay o por su ubicación o porque hay más jóvenes en el centro estudiando se han realizado un dispositivo, un despliegue para garantizar la seguridad la fluidez en el tráfico y para que este día se pueda desarrollar con las máximas garantías como digo de seguridad para todos Posteriormente tanto la concejal de educación a lo largo de los próximos días como el concejal de seguridad se reunirán también con la federación de asociaciones de padres y madres de todos los colegios del municipio de Cartagena precisamente para analizar estas medidas de seguridad para poder valorar qué otras medidas se pueden implantar para mejorar la fluidez y la seguridad en el acceso a los centros y para optimizar todo tipo de recursos Las familias pues tienen muchísimas ganas de esta vuelta al cole y sobre todo los alumnos se han respetado las medidas de seguridad establecidas la que marca la normativa en nuestro plan de contingencia la entrada escalonada en fin, todas las medidas higiénico-sanitarias y la verdad es que estamos contentos No, no, ellos están totalmente confiados porque saben que aquí se mantienen las medidas de seguridad y como dice María, las higiénico-sanitarias y por esa parte están muy tranquilos y luego también ayudamos a la conciliación familiar teniendo un aula matinal, etc. Entonces por esa parte están muy contentos y muy tranquilos